Dame un corazón que te ame de verdad Se conforme a tuyo, no conforme a mi Dame un corazón que te ame de verdad Dame un corazón que ame la justicia y la santidad Dame un corazón que te ame de verdad Dame un corazón que te ame de verdad Que te dé el primer lugar que sea de su vida Él se envide más a ti Inclinando a tu presencia, tú le tienes más de ti Y habrá ser la santidad Que no mire hacia el mal Que sea de su vida Él se envide más a ti Inclinando a tu presencia, tú le tienes más Aunque quiere que ese corazón me levante la mano Que con gloria yo quiero el que te vive Usa tu mano ahí ¡Pam! 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 ¡ Soy un grande de verdad, que te ve el primer lugar, que sea de su vida, el sentir te vas a ti, y gritando a tu presencia, que te llevas de ti, y abrace la santidad, que no mire hacia el mar, que sea de su vida, el sentir te vas a ti, y gritando a tu presencia, que te llevas de ti, dame el corazón que a ti te abre, dame el corazón que a ti te busque, dame el corazón que a ti te agrade, dame el corazón que a ti te abre, dame el corazón que te abre de verdad. Lo que quiere de ese corazón que levanten la boca, que a ti te abre, dame el corazón que a ti te abre, dame el corazón que sea de su vida, lloro, lloro, lloro. Que te busque, que te ame, que te ame. Carne y lloro, lloro... Que te vas a ver, os te voy a hacer, os te voy a hacer , que me ancho libre. Ya les hablamos que se lo parece. ¡Apluera! Quiero el buen goce del amérito. Y activo al cielo, ¿si o no? Los detentes nos quieren, oüman y doctores... ¡Suscríbete al canal!